El PIB de la Región Administrativa Especial de Hong Kong se contrajo en 4% con respecto al año anterior, esto comparado con el crecimiento de 4,7% registrado en el cuarto trimestre del año pasado y con el pronóstico de una disminución de 1,2% del banco DBS y de una caída del 1,3% previsto por el Standard Charter para el primer trimestre. El Gobierno ha señalado que la economía global continuará enfrentando desafíos relevantes a corto plazo, por lo que considera que mejorar la situación epidémica local y un mayor apoyo a las medidas gubernamentales ayudará a aumentar la demanda en las ciudades para lo que resta del año.